Puedo mencionar a Bob Esponja sin que haya ningún problema Eh... que por cierto, se murió el... el creador de... ¿Cómo están cabezas de nepe? Eh... me veo en la necesidad de explicarles qué pedo con el artículo 13 porque nadie está hablando del tema Bueno, más bien, mucha gente está hablando del tema nada más se están confundiendo mucho y es un tema muy fuerte del que seguramente muchos de ustedes quieren hablar así que como ya saben que yo explico las cosas muy concretas y muy simples pues... al fin, ya lo tienen Wefra News hablando del artículo 13 para los que no lo sepan, esta es una ley o una propuesta de ley que... bueno, que amenaza crear... bueno, atacar y como que censurar todo tipo de memes y cualquier tipo de contenido creado en internet en Europa y muchos de ustedes estarán pensando bueno, si es en Europa a mí que me importa, bueno, te debería de importar así que... ok, primero que nada lo que promueve o lo que promete este artículo es poder banear a cualquier persona que use el contenido de copyright, o sea, así como cuando tú subes una película o cuando subes un video con una canción de algún artista famoso esto con la intención de proteger a los artistas originales ok, hasta ahí como que todo bien el problema es que últimamente se ha salido un poquito de las manos porque antes habían dos categorías una que es Fair Use y otra que se llama Safe Harbor y aquí es donde se fue todo, toda la chingada Fair Use es cuando tú estás protegido de hablar de algún tema o usar algún clip de alguna película o alguna canción esta ley protege a los creadores de poder usar un artículo o usar cualquier clip de película siempre y cuando sea para hacer críticas para hacer reviews, para hacer comentarios para hacer investigación o para hacer noticias ¿qué quiere decir esto? que si yo quiero hacer una... una crítica a una película de la película de Venom, por ejemplo puedo poner un tráiler de la película porque mi video no se trata de que estoy beneficiándome del tráiler para ganar views, no se trata de que estoy haciendo una crítica es un contenido original pero pues tengo que usar clips de la película para poder hacer el video el problema con esto, o sea la diferencia entre Fair Use y no Fair Use es que es muy diferente que yo suba la película de Venom diciendo hey, aquí está la película de Venom nos vemos, aquí la puedes ver gratis eso está mal porque estoy beneficiándome del contenido de otra persona y el contenido creado de otra persona para yo ganar dinero pero si yo estoy usando ese clip para yo hacer una crítica para yo hacer un review para yo crear mi propio contenido en base a esa película entonces eso está bien y es por eso que el Fair Use protege a los creadores que usan clips de otras personas por ejemplo, si yo estoy haciendo un sketch de comedia y de repente digo ah, esta persona se parece a Bob Esponja puedo mencionar a Bob Esponja sin que haya ningún problema eh, que por cierto se murió el creador de Facebook puedo mencionar a Bob Esponja sin ningún problema pero para eso es Fair Use entonces espero que haya quedado claro lo que es Fair Use pero luego existe Safe Harbor y aquí es donde todo se llevó a la chingada Safe Harbor es una ley que protege a las plataformas tú podrás decir bueno, a mí qué me importa si me mandan a YouTube qué mal por ellos, ¿no? con plataformas me refiero a cualquiera o sea, desde una televisora hasta YouTube eh, Imgur 9gag Instagram Snapchat Twitter cualquier plataforma que que suba contenido tiene que también pues cerciorarse de que las personas que suban este contenido no haya no haya cosas de copyright porque ellos no pueden decir no, es que lo subí un usuario no lo subí yo o sea, la ley dice oye, me vale madre si en YouTube están subiendo porno por ejemplo si en YouTube están subiendo películas gratuitas qué pedo, ya sabes entonces existía una ley que se llamaba este Safe Harbor en el que le da chance a las plataformas de quitar ese contenido es decir no importa que un usuario de tu plataforma suba una película gratis o una película pirata o no sé un video pornográfico no importa siempre y cuando tú te encargues de removerlo ok mientras tú lo estés removiendo no hay ningún problema entonces nadie te puede demandar el problema es que el artículo 13 lo que dice es que ahora el Safe Harbor se va a poner muchísimo más perro y lo que va a hacer es que ahora las empresas son responsables del contenido que se sube a la plataforma lo quiten o no entonces qué va a pasar con esto tú podrás decir ah bueno pues a mí no me importa pues sí te debería de importar porque entonces como ya es responsabilidad de YouTube cualquier canal del mundo que no sea una empresa seria como Fox o como NBC o como TV Azteca o como cualquier empresa seria ya no va a poder subir videos porque yo qué le voy a decir a YouTube oye yo soy Wefere pero te prometo que no voy a subir nada de copyright YouTube me va a decir vete a la chingada porque yo no puedo confiar en ti me van a meter una demanda si un día subes algo mal entonces YouTube ya no se puede hacer responsable por mí ni por ningún creador que conozcas neta ni Willyrex ni el Rubius ninguna persona por más grande que sea ni Luisito Comunica por más grande que sea va a tener la aprobación de YouTube porque YouTube va a decir a Huawei yo como sé que al rato no no sé imagínate es que neta ponte en el lugar de YouTube imagínate que YouTube le dice a Luisito Comunica ¿sabes qué? ok confío en ti eres una persona grande está bien pero de repente Facebook le ofrece un millón de dólares no 100 millones de dólares a Luisito Comunica por subir un video pornográfico a su canal ahora sí viene lo chido Luisito Comunica lo acepta porque es mucho dinero YouTube aprueba a esta persona sube el video y de repente Facebook puede demandar a YouTube o alguna persona puede demandar a YouTube de que subió un video pornográfico y le hacen una demanda de mucho más de 100 millones de dólares y YouTube se va a la mierda neta podría llegar a pasar eso ¿cómo vas a confiar en Luisito Comunica? cuando es una persona es un ser humano ya sabes entonces las únicas personas en las que podrían confiar serían en televisoras gigantes en Marvel en Disney en Fox en ABC en empresas gigantescas porque así pues sabes que esas empresas nunca van a subir porno ya sabes entonces ese es el problema que ahora ya las empresas serían responsables del contenido que se está subiendo entonces YouTube ya tendría que matar a cualquier gamer cualquier comediante cualquier creador independiente entonces ¿qué es lo que está pasando? bueno como ya se está poniendo más perros con el safe harbor hay muchas industrias que están apoyando esto como por ejemplo la industria del cine y la industria de la música ¿por qué? porque las productoras de música no tienen ningún problema con esto todo el contenido que suben es 100% original es 100% de ellos el problema somos los youtubers o los creadores de internet que usamos este contenido para crear más contenido entonces las películas igual contratan a sus propios actores hacen su propia música hacen 100% todo pero el problema es que no todo el mundo tiene el presupuesto que tiene una productora de cine o una productora de música para crear su propio contenido entonces todos los youtubers neta todos los youtubers cualquier persona que cree en memes cualquier persona se iría a la mierda entonces ¿qué es lo que está pasando? bueno yo creo que los dos están mamando tanto Europa como bueno como la ley de protección de copyright de Estados Unidos YouTube y todas estas cosas ¿por qué? la Unión Europea está bloqueando porque lo que está diciendo es que van a meter unas demandas gigantescas entonces está como que amenazando ¿pero por qué? bueno pues porque Google que es básicamente la empresa encargada de YouTube y todo esto podría crear un sistema que reconozca memes antes de que lo subas que reconozca qué canciones estás usando o sea una inteligencia artificial que pudiera reconocer cualquier tipo de contenido para que no pudiera subir el video pero el problema es que le costaría muchísimo entonces como sabe que le va a costar mucho dinero y sabe que va a tener un montón de problemas entonces no lo puede hacer ¿y por qué es esto? porque bueno tal vez en este momento estás pensando bueno si estas son leyes de Europa pues que se chingue Europa Europa con sus leyes y el resto del mundo con las otras leyes pero la verdad es que no es carísimo es carísimo tener hacer como estas conversiones de leyes y de permisos en Europa que en el resto del mundo porque YouTube también opera en Europa ya sabes no es como que aunque sus oficinas estén en Estados Unidos aunque sus oficinas no estén en Europa sus videos se ven allá entonces tienen de dos mandar a la chingada Europa y casi que aislarlos como si fueran una burbuja y no tener contenido allá lo cual les costaría muchísimo dinero a YouTube y a todas las plataformas o pueden hacer una inteligencia artificial que detecte este tipo de contenido para que no se suba el problema es que eso le costaría muchísimo dinero a YouTube y por eso creo que YouTube está bluffendo también porque si lo pueden hacer literal hay un Google que funciona en China o sea China que es el país más censurado y más estricto del mundo tiene un Google ¿por qué? porque con mucho dinero lo lograron hacer e hicieron Google China literalmente entonces si Google es capaz de hacer un Google para China que China son los más perros del mundo para este tipo de leyes obviamente podrían hacer un YouTube para Europa pero les costaría muchísimo dinero entonces ¿qué es lo que están haciendo? están bloqueando están haciendo que todos los YouTubers se ardan están amenazando con que toda la plataforma se va a ir a la mierda y que todos los YouTubers se van a ir a la mierda y ¿qué es lo que están haciendo? que todos los YouTubers están alzando la voz y están diciendo que por favor no hagan esto o sea YouTube está jugando sus cartas muy bien está poniendo toda la plataforma en contra de Europa para que pues se pongan perros todo para robar un poco de dinero bueno mucho dinero tampoco estoy diciendo que no es un problema muy grande pero bueno eso es por parte de YouTube y por parte de Europa están diciendo eso vamos a banear y vamos a hacer todo con tal de que YouTube se ponga más las pilas y tenga que hacer esta inteligencia artificial entonces ¿qué es lo que está pasando? la verdad es que no creo que todos se vayan a la mierda no creo que todos los YouTubers y todos los creadores se vayan a la mierda lo que sí va a pasar es que va a haber una censura impresionante porque en el mejor de los casos crean esta inteligencia artificial y olvídate de videos de WFD con imágenes olvídate cada imagen tiene un creador con música pues a menos que el creador neta te dé cierto permiso especial va a ser un problema no sé gamers que tengan este tipo de contenido como de ya sabes de videojuegos la empresa de videojuegos te va a tener que dar el permiso o sea sí va a haber una censura muy grande la verdad pero la verdad es que no creo que todos se vayan a la mierda espero que hayas entendido la diferencia entre el Safe Hardboard entre el Fair Use y por qué está pasando todo esto espero haberte lo dado como lo más claro posible y por qué opino que la verdad es que ninguna de los dos está diciendo la verdad ni YouTube ni Europa creo que los dos están mamando los dos están poniendo como que un poco de resistencia están negociando esto de estira y afloja los dos están poniendo una postura muy fuerte para que el otro afloje un poco pero el problema es que los dos están poniendo muy fuertes y ya hay muchas personas muy preocupadas entonces si tú estabas preocupado por esto te recomiendo que te esperes no creo que sea tan grave como la gente lo está planteando y bueno bueno también recuerda que como esto es WeFriend News no solamente puedo tomar una noticia así que en otras noticias se murió el creador de Bob Esponja una de mis caricaturas favoritas de hecho tengo un Bob Esponja ahí estoy muy triste y el Insight aterrizó en Marte es un robotcito que llegó en Marte y ya pasó su primera foto que está aquí bye